Y ha llegado el momento de un capítulo random de material Lost Media de Nintendo que ha sido encontrado luego de muchos años. Decimos capítulo random porque no está centrado en una sola consola como hemos venido haciendo, sino que en varias consolas de Nintendo, por lo que acá verás juegos perdidos desde NES hasta Wii, pasando incluso por Game Boy. ¡Nada queda afuera! ¿Sabías que luego de muchos años fue encontrado Rayman 4 para Wii? También ahora podemos jugar a Radical Dreamers, la secuela de Chrono Trigger, y además se encontró un extraño juego oficial de Super Mario 64 con gráficos de Nintendo GameCube. Esto y mucho más te mostraremos en este nuevo capítulo con 8 Lost Media de Nintendo que tomaron años en ser encontrados. Somos NDeluxe y acá damos start. El ранido de Nintendo game es unける de los personajes que nos acabamos en esta nueva forma. El diálogo de Mario 64 con gráficos de Nintendo GameCube. El diálogo de Mario 64 con gráficos de Nintendo GameCube. Como hemos visto a lo largo de tantos juegos Lost Media de Nintendo, la Super Famicom contaba con un innovador dispositivo llamado Satellaview, que permitía a Nintendo emitir juegos a la consola en ciertas horas como si de una televisión se tratara. Debido a que estos juegos solo se podían jugar durante las contadas transmisiones oficiales de Nintendo, una vez que Satellaview fue dado de baja en el año 2000, todos sus juegos quedaron completamente perdidos. Este fue el caso de The Lane of Zelda Ancient Stone Tablets. El título llamado originalmente V.S. Zelda no Netsetsu Kodai no Sekiban, se retransmitió vía satélite en el año 1997, y funcionó como una secuela de A Link to the Past, protagonizado por un nuevo héroe y una heroína, ambos de color rosa y verde. Esta era una aventura que contaba de cuatro capítulos, los que se jugaban con audio en directo, es decir, comentarios en directo, música orquestal y actores de voz. Todos esos elementos se perdieron, por no hablar de la dificultad de hacer una ROM de un juego que se emitió durante cuatro semanas de maneras distintas. Si bien ya se podía disfrutar de unos capítulos gracias al respaldo realizado a inicio de los 2000, no fue hasta el año 2017 que finalmente se completó la búsqueda por encontrar todo el material perdido de Kodai no Sekiban, o Ancient Stone Tablets. En julio de 2017, el medio Kotaku reportó que Kodai no Sekiban había sido recuperado tras años de trabajo por la comunidad, y ahora se podía emular. La recuperación de Ancient Stone Tablets no fue un camino de rosas, como contaron en su blog los encargados del proyecto. Cuatro horas de juego que llevaron años de trabajo, y que a partir del 2017 se puede descargar en inglés, francés o alemán, luego de prácticamente 20 años perdido. Número 2 Si alguna vez te preguntas qué fue lo que llevó a la desaparición de Rayman en el rumbo de los videojuegos, debes saber que no fue culpa de los jugadores, sino que de los Rabbids. Así es, aquellos rabiosos conejos que debutaron en Wii en el año 2006, fueron la tumba del querido Rayman, quien ha contado con solo dos juegos desde que nacieron los Rabbids. Los Rabbids llevaron a Rayman de juegos de plataformas en 2D y otros en 3D a juegos de fiesta, que poco y nada tenían que ver con los juegos que llevaron a la gloria al personaje de Ubisoft. Si amabas a Rayman, seguramente odiarás saber que el susodicho Rayman Raving Rabbids, en realidad, se iba a llamar Rayman 4, y efectivamente iba a ser un juego de plataformas 3D en el que los protagonistas no serían los rabiosos conejos que lo sepultaron. Esta beta es uno de los Lost Media más codiciados por los arqueólogos de videojuegos, pues ¿quién no querría corroborar por cuenta propia cómo iba a lucir este Rayman 4 en Wii? Años posteriores a la cancelación de Rayman 4, fueron saliendo nuevos detalles a la luz, pero nada fue como el histórico 24 de diciembre de 2022, cuando se filtra y libera en internet el código fuente y el editor completo del prototipo del anhelado Rayman 4. De acuerdo con los detalles, el material se filtró en un conocido tabloide de imágenes anónimo a mediados de diciembre de 2022, pero no fue hasta el día de Nochebuena que usuarios de Twitter le pusieron las manos encima y experimentaron con él por su cuenta. Uno de ellos fue el usuario de Twitter, Riffshark, quien tras probar el material, compartió los hallazgos con la comunidad. Gracias a esto, es posible ver gameplay por medio del editor, que deja ver un prototipo algo adelantado en su desarrollo. Rayman 4 por lo visto en su tráiler de anuncio iba a ser una especie de Mosso o Warriors, en el que Rayman se enfrentaba a oleadas de Rabbids con combinación de ataques cuerpo a cuerpo y a mediana distancia gracias a un dispositivo. El prototipo muestra gráficos y diseños similares a los tráiler, pero también algunos niveles de plataforma, en lo que el jugador tendría que resolver acertijos para poder avanzar. Aunque fue toda una alegría encontrar este material, también esto trajo desazón, pues la propuesta 3D era interesante y se veía más prometedora de lo que fue finalmente Rayman Raving Rabbids. Por ejemplo, se encontró que el título tendría un nivel en el que Rayman tendría que infiltrarse en un robot de los Rabbids para destruirlo. En otro es posible montar una tarántula, una mecánica que el tráiler original confirmó. Asimismo, se halló un nivel llamado Sphinx Cell, claramente haciendo referencia a la también franquicia de sigilos de Ubisoft Splinter Cell. Sin dudas, Rayman 4 se veía como un juego más atractivo que Raving Rabbids para Wii, una decisión bastante cuestionable y triste de parte de Ubisoft. Número 3 En 1996, Squaresoft comenzó a expandir el universo de su aclamado RPG Chrono Trigger. Para ello creó una inédita aventura estilo novela gráfica llamada Radical Dreamers. Este juego se pudo jugar solo en Satellaview, por lo que una vez que el dispositivo dejó de transmitir señal, Radical Dreamers quedó completamente perdido. Salvo por unas pocas copias y unas ROMs traducidas por fans, es imposible jugar Radical Dreamers de forma legal, pues el Satellaview de Super Famicom ya no funciona desde hace un cuarto de siglo aproximadamente. Este juego sienta las bases de lo que será posteriormente Chrono Cross, lanzado para la Playstation 1 en el año 1999. Radical Dreamers se juega en base a solo textos acompañados de trabajadas y bellas imágenes, todo aderezado por una bella banda sonora y narrado por seiyus profesionales. Durante más de 25 años solo se podía jugar a versiones piratas, emuladas y a ratos incompletas, porque es imposible emular perfectamente lo que ofrecías a Satellaview. Esto terminó en el año 2022, cuando Square Enix decidió reflotar oficialmente este juego perdido. Luego de 26 años, se pudo jugar a Radical Dreamers de forma oficial y traducido al español, gracias al remaster de Chrono Cross que lanzó Square Enix para Nintendo Switch. De hecho, este remaster se llamó Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Número 4 Mario Roulette Fue un juego arcade desarrollado por Konami en 1991, que se podía jugar en maquinitas recreativas a lo largo de todo Japón. Su estilo gráfico está directamente extraído de Super Mario World, así como toda su banda sonora que aparece con remixes de las melodías del juego de Super Nintendo. El gameplay consiste en tirar una ruleta básica, y al ganar, el juego dispensa medallas que el jugador puede canjear por premios en los salones recreativos. Los objetos que aparecen en el juego son el super champiñón, la flor de fuego, la pluma y la super estrella. Además de Mario Yoshi, también aparecen Peach y Bowser. Con el tiempo, todas estas maquinitas han sido retiradas de los salones recreativos de Japón, por lo que Mario Roulette poco a poco se convirtió en un Lost Media. Por suerte, en el año 2019, es decir, luego de 28 años, una placa del juego fue encontrada y su ROM fue volcada en internet para ser disfrutada por todo el mundo. Número 5 South Park fue un videojuego cancelado de 1998 basado en la serie de Comedia Central del mismo nombre, realizado para Game Boy Color y desarrollado por Acclaim Entertainment. En medio del éxito arrollador de la serie, Acclaim comenzó a desarrollar un juego de acción en primera persona basado en la serie para Nintendo 64, PlayStation y PC, y además estaban desarrollando un juego de plataformas para la Game Boy Color. El juego estaba completamente desarrollado y preparado para su distribución. Sin embargo, días antes de ser enviado a Nintendo, los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, comentaron que la Game Boy Color se comercializaba más para niños, y que un juego basado en una serie de televisión para adultos, no encajaría en la consola portátil, por lo que la versión para Game Boy Color quedó sin publicar. Parker y Stone conservaron las copias del prototipo para conmemorar que fue el primer juego de South Park que se terminó. Según IGN, el juego iba a salir en 1999, aun cuando ya estaba terminado en 1998. Se encontró una reseña de Giant Bomb, en la que se afirma que el director general de Acclaim, en aquel momento anunció una secuela directa que saldría en el año 2000. A pesar de estar terminado y que los propios creadores de la serie tenían una copia del juego en su posesión, South Park para Game Boy Color estuvo completamente perdido durante 20 años. Fue recién en el año 2018 cuando se pudo por fin probar esta propuesta. El 6 de agosto de 2018, la ROM del juego fue publicada por el usuario DaCoolDude en el servidor Discord de Lost Media Wiki. Después de meses de contacto con el desarrollador principal del juego. Tras varias insistencias, el desarrollo principal le entregó una copia, la que fue respaldada y liberada para ser jugada por todo el mundo. Es un juego completo, por lo que es una experiencia digna de probar. Número 6 El Glucoboy era un periférico de Game Boy Advance con un cartucho de juego integrado desarrollado inicialmente por Guidance Interactive Technologies, planeado para ser lanzado en el año 2007. El periférico fue idea del inventor Paul Wessel, a quien se le ocurrió el concepto a principios de la década del 2000 tras la frustración que le produjo el hecho de que su hijo diabético extraviara intencionadamente su medidor de glucosa. Pensó que la interconexión de un medidor de glucosa con una videoconsola animaría a los niños diabéticos a comprobar con frecuencia sus niveles de azúcar en sangre, un proceso que implica pincharse los dedos con una lanceta, lo que podría disgustar a algunos jóvenes temerosos de las agujas. Wessel propuso el proyecto a Nintendo para que lo probara, pero sus ejecutivos japoneses se mostraron inicialmente perplejos ante la idea, ya que la diabetes infantil es más rara en Japón que en Estados Unidos. Finalmente, Nintendo dio su visto bueno a Wessel, que recibió financiación de un inversor australiano para desarrollar y lanzar una versión del medidor de glucosa para Game Boy Advance. La versión para Game Boy Advance del Glucoboy tuvo un lanzamiento limitado en Australia en 2007, justo al final del ciclo de vida de la consola portátil. El Glucoboy venía integrado con un cartucho que tenía una serie de minijuegos desarrollados por Sensor y Sweep Studios, dos de ellos Knock'em Downs y Lost Star Saga. Ambos RPG con recompensas en el juego que se adquirirían comprobando con frecuencia los niveles de azúcar en sangre. Poco después, la farmacéutica alemana Bayer se interesó por el invento de Wessel, y en 2008 compró su empresa por 10 millones de dólares, y rediseñó el Glucoboy para la Nintendo DS, comercializándolo como Digget, junto con su línea de medidores de glucosa en sangre. El Glucoboy original tuvo un lanzamiento de prueba muy limitado en Australia, vendiéndose solo 70.000 unidades a 300 dólares australianos. Casi todas las existencias no vendidas de Glucoboy fueron destruidas tras la adquisición de Guidance Interactive por parte de Bayer. Solo se conocen dos copias del cartucho, una de Paul Wessel y otra unidad de los archivos de Bayer, y no se tiene constancia de que el dispositivo se vendiera en el mercado de segunda mano, lo que convierte al Glucoboy en uno de los títulos más raros, sino el más raro de Game Boy Advance, y en uno de los juegos lost media más codiciados. El Digget de Nintendo DS, aunque también es raro, puede encontrarse ocasionalmente en sitios como Ebay, ya sea como cartucho suelto o con el propio medidor de glucosa. A diferencia del Glucoboy, el juego incluido en el paquete del Digget puede funcionar por sí solo, aunque con una funcionalidad limitada. En 2018, imágenes de jugabilidad de las compilaciones de desarrollo del cartucho del Glucoboy salieron a la luz en YouTube, a través de un video documental de Kelsey Lewin, donde entrevistó a Paul Wessel y a miembros del equipo de desarrollo. Este documental llevó a algunos preservacionistas a buscar hacerse con alguna ROM o copia del Glucoboy. En mayo de 2023, una unidad de evaluación de Glucoboy fue encontrada por la Video Game History Foundation. En junio de ese año, la ROM de Glucoboy fue recuperada, la que se volcó en Internet Archive y se puede descargar para ser disfrutada por todo el mundo. Número 7 En el año 2001, Nintendo lanzó la GameCube, consola que sucedería al Nintendo 64. Lo más destacable de esta nueva consola eran sus avanzados gráficos, que permitían crear juegos con un detallado nunca antes visto. Con el propósito de que los desarrolladores vieran qué tipo de juegos podían crear en GameCube, Nintendo incorporó una demo técnica interactiva en los kits de desarrollo de GameCube. Esta demo mostraba cómo se lucían los entornos 3D en este poderoso hardware. La demo técnica presentaba al castillo de la princesa Peach de Super Mario 64 en una calidad nunca antes vista, con muchísimos detalles y decorados. La demo, que se llamó Welcome to GameCube World, o Bienvenidos al Mundo de GameCube, iniciaba en una fuente con delfines a modo de referencia al nombre en clave que tenía la consola, la que era Project Dolphin. En la demo, el jugador controla una flecha roja que recorre varias habitaciones del castillo de Peach de Super Mario 64. Cada habitación muestra un efecto gráfico diferente, como el bump mapping, el anti-aliasing o el mapeo del entorno. Debido a que esta demo técnica solo podía ser jugada por los desarrolladores que poseían un kit de Nintendo GameCube, su preservación se hizo muy compleja y quedó perdida luego de que GameCube fuese descontinuada en el año 2007. Tuvieron que pasar 13 años para que alguien volcara esta demo técnica en Internet. En el año 2020, un preservacionista dio con un kit de Nintendo GameCube que contenía la demo técnica del castillo de Peach, la cual respaldó y compartió en Internet Archives para ser preservada para la posteridad. Número 8 Landy Ness fue uno de los primeros emuladores de Nintendo Entertainment System para los sistemas operativos MS-2. Este emulador desarrollado por Alex Krasivsky, quien se hacía llamar Landy, fue lanzado en 1996. Por aquel entonces, solo se habían mostrado en público dos emuladores de NES, ambos procedentes de Japón y con muchas deficiencias en la emulación. Landy Ness destaca por haber sido la base de iNES, uno de los emuladores más populares que estantarizó el formato .NES en las ROMs. Krasivsky comenzó el desarrollo de Landy Ness y lanzó una beta pública el 8 de septiembre de 1996 con el nombre de V0.1 Pre-Release Stupid Version. El emulador se encontraba en una fase muy temprana y solo podía ejecutar unos pocos juegos sencillos de cartuchos del chip MMC-1, algunos con fallos gráficos y de sonido. Aunque solo se lanzó una versión, Krasivsky afirmaría que su fecha de lanzamiento se produciría en algún momento a finales de la década de 1990. En algún momento del desarrollo, Marat Faizuyin, que había trabajado en los emuladores Virtual Game Boy, Column y FMSX, se ofreció a ayudar a Krasivsky y modificó el código fuente de Landy Ness para arreglar algunos comandos y drivers de la CPU, asegurando que al menos el 85% de la librería de Ness fuese compatible. Marat lanzó esta modificación por su parte como iNES en 1996, separándose de Krasivsky, que continuaría el desarrollo de Landy Ness de forma independiente. iNES se lanzó originalmente como Shareware, es decir, un software que puede utilizarse gratuitamente antes de pagar por la versión completa, hasta su versión 0.7 cuando se convirtió en un producto comercial con un precio de 35 dólares. Krasivsky seguiría trabajando en su emulador prometiendo compatibilidad con Game Genie, mejor audio y otras funciones. Sin embargo, tras el lanzamiento de Nesticly V 0.3, un emulador gratuito reconocido por su versatilidad e innovación, Krasivsky perdería el interés y cancelaría el desarrollo de Landy Ness. Sin embargo, también ofreció el código para implementar Game Genie a los desarrolladores de Nesticly. Landy Ness caería en el olvido debido a que solo se lanzó una beta y a la eclosión de emuladores de Ness mejores y gratuitos. Durante años, ninguna copia del software permaneció en internet, ya que el original estaba alojado en servidores ya desaparecidos. Ni siquiera se ha conservado los archivos de Wayback Machine. Sin embargo, su legado se ha mantenido en el desarrollo de la emulación de Ness, hasta el punto de que los emuladores oficiales de Nintendo utilizan el formato .nes, lo que no sería posible sin la ayuda de Landy Ness. Sin embargo, lo que nace en internet no se pierde para siempre, de algún modo es encontrado. El 30 de junio de 2020, el usuario de Archive.org, Chivasho, subió la ISO del programa Hackers Chronicles que incluía una copia de Landy Ness. Esto pasó desapercibido hasta el 5 de enero de 2023, cuando Waluigi VSOD, utilizando el sitio web Disk Master de Jason Scott, anunció que por fin Landy Ness había sido encontrado. Número 9 Nintendo Gateway System fue un servicio lanzado en 1993 diseñado para ofrecer juegos de Super Nintendo, Nintendo 64, Gamecube, Game Boy Color y Game Boy Advance en red. El servicio se diseñó para aviones y fue uno de los primeros servicios de entretenimiento en los asientos de las aerolíneas y hoteles. Loginet fue el sistema de pago por visión más extendido en los hoteles que lo utilizaban. Loginet se asoció con Nintendo para llevarlo viajó directamente a las habitaciones de los hoteles mediante streaming a través del servidor Loginet con un mando especial que se conectaba directamente al televisor o al descodificador Loginet. El precio habitual era de 6,95 dólares más impuestos por una hora de videojuegos. Después de una hora el juego se detenía inmediatamente y pedía al usuario que comprara más tiempo de juego. Durante la asociación se pusieron a exposición de los huéspedes consolas Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo Gamecube, Game Boy Color y Game Boy Advance. Tanto en la página web de Loginet como en la de Nintendo Gateway System había un resumen de la Nintendo Gateway System que señala que se podía jugar a títulos como Super Mario World, Super Punch Out, Donkey Kong Country 2, Mario Tennis 64, Super Mario Bros. Deluxe, Mario Kart Double Dash, Metroid Prime, Super Mario Sunshine, Advance Wars 2, Wario Land 4 y unos cuantos más de un gran listado. Dado el carácter casual del público de la Nintendo Gateway System, Nintendo creó algunos juegos sencillos y exclusivos para la consola. Probablemente se añadieron alrededor de 1998 a juzgar por las fechas de copyright. Había tres juegos exclusivos para Loginet, Nauts & Cruises, Hangman y Postcard Puzzle. Ninguno de estos juegos estaba disponible comercialmente y es muy posible que nunca lleguemos a verlos en acción dado el tiempo transcurrido desde que se utilizó este servicio. Todo lo que queda de las exclusivas son instrucciones del sitio web oficial. El único que se puede saber cómo lucía es Nauts & Cruises, el cual se deja ver en el sitio web oficial de Nintendo Gateway System. Debido a que solo había un mando disponible, muchas ROM de juegos tuvieron que modificarse para que solo permitieran un jugador. En algunos juegos como Mario Tennis se eliminó por completo la opción multijugador. Los mandos utilizados también se modificaban para que tuvieran botones adicionales, ya que se utilizaban para navegar por las pantallas de compra. Sin embargo, por otro lado, una variación del mando de Super Nintendo tenía una forma más parecida a la de un mando de televisión e incluso tenía botones de una pantalla para controlar el propio televisor. Con la popularización de internet de alta velocidad y los juegos móviles, los hoteles equipados con Loginet empezaron a disminuir rápidamente a inicio de la década del 2000. Debido al tipo de formato de las ROMs de lanzamiento oficial y las ediciones normales, las ROMs específicas de Loginet son difíciles de encontrar, sino imposibles. Alrededor de 2007 o antes, el entusiasta de Super Nintendo DreamTR encontró un prototipo de Nauts & Cruises y subió fotos del juego funcionando online. El juego estaba en un cartucho Flash SA-1. El 26 de febrero de 2023, Nauts & Cruises fue volcado de forma anónima en un servidor Discord de preservación del juego antes de abandonarlo. El 26 de abril de 2023, Force of Illusion publicaría 31 de las 38 ROMs de Nintendo 64 para Nintendo Gateway System. Ahora te invitamos a apoyar este tipo de contenido con tu membresía. Al unirte al Club N Deluxe, nuestro sistema de membresías, nos das un importante apoyo que nos permite seguir creando todo este tipo de contenido. Para unirte debes entrar al botón que dice unirse o en los links de la descripción o el comentario fijado. Agradecemos a todas y todos quienes ya nos dan su apoyo con su membresía. ¡Muchísimas gracias! ¿De cuál consola te gustaría ver sus lost media ya encontrados? Somos N Deluxe y nos vemos.